Cumbia, colombiana Una noche me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos divisé, un lucero que lloraba Entonces me transformé, en paloma mensajera Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cumbia Pollo Rodríguez Eso Hoy nomás Machito Sauceda Cuando yo te miré ayer, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo, y en la guerra está escondida Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Cumbia 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 Gracias por ver el video